El Gordo de la Fiesta El Gordo de la Fiesta Las sintomatologías son los actos que acometen Pero las causas que lo provocan Son las que hay que encontrar dentro de la persona Y no lo decís Yo quiero hacerle un llamativo a cualquier artista Que nos esté viendo a nosotros ahora Que tenga algún problema tanto de que puede ser De fumar, de no quererse montar en un avión Fobia, miedo, depresión Puede venir al programa aquí, lo traemos Y Tony personalmente Va a hablar con él y va a quitarle Esta fobia que tiene El miedo, depresión Yo no tengo nada Tengo nada Tengo nada Tengo nada Tengo nada Va a hablar con él Y va a quitarle esta fobia que tiene Pero si comer es cuando uno lo pasa mejor en su vida Bueno, pero puedes comer de una manera más tranquila Tony, Tony, con eso no vas a poder Eso lo dan para otro día Vamos a tratar de ver si hipnotizamos a la chica Él me dijo que verdaderamente me podía ayudar A perder de peso No hipnotizándome Pero dice que cuando se fuera de gira Por Estados Unidos Que me fuera corriendo detrás de la autobús Ok, comenzamos acá ¿Qué vamos a hacer con la chica? Bueno, primero vamos a hacerle una hipnosis Y a partir de ahí vamos a hacer una situación divertida ¿Tú las vas a hipnotizar a ellas? Ahora mismo, vamos para allá Aquí, en vivo y en directo Ahora, al momento ¿Te puedes poner de pie, por favor? Brasil, Brasil ¿Qué juega hoy contra quién? ¿Brasil juega contra? ¿Contra Chile? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí, está bien? Ok, adelante ¿Estás preparada para hipnotizarte? Sí ¿Dispuesta? Sí ¿Sí? Ahora ¿Estás nerviosa? Bueno, tranquila Mira aquí, mira aquí Yo contaré tres Tú te duermas profundamente Mira Mira aquí Tienes sueño Sueño Besa los ojos Te pesa los ojos Fuerte Duerme Mantén el equilibrio Así, tranquila y relajada Tienes sueño Ahora Sueño No te caigas Mantén el equilibrio Tienes mucho sueño Ponte de pie, por favor ¿Tu nombre es? Joana Joana ¿Estás preparada? Sí ¿Sí? Mira aquí No apartes la mirada Tienes sueño Te pesan los ojos Te pesan los ojos Te pesan los ojos Te pesan los ojos Sueño Sueño Cuando yo cuente tres Están tranquila Están tranquila, relajada Cuando yo cuente tres Ustedes van a despertar Cuando despierten Van a hacerlo De una manera tranquila Van a estar contentas Alegres, simpáticas Pero cuando despierten En el momento en que despierten Todo va a seguir normal Pero cuando yo les indique Que se sienten Al sentarse Van a sentir que algo les pincha Que algo se les clava Que les duele Voy a contar tres Van a abrir los ojos Van a despertar Siempre y cuando estén de pie Permanezcan de pie Todo es normal Pero cuando les dé Las instrucciones De que se pueden sentar Al sentarse Algo le va a pinchar Le va a clavar Voy a contar tres Van a abrir los ojos Y van a despertar Uno Dos Ahora te quedas aquí conmigo Para conversar Ahora Delí por favor No te marchas Acá Ay, ese momento Uno, dos Le voy a decir que abran los ojos Y cuando se sienten Algo le va a pinchar Abran los ojos Uno, dos, tres, ya Abran los ojos Bueno, todo bien, ¿verdad? Sí ¿Todo perfecto? Sí Bueno, mientras conversamos Por favor Le vamos a pedir que se sienten ellas Mientras nosotros vamos a conversar Claro, por supuesto Os podéis sentar Por favor Muchas, muchas gracias ¿Qué te pasa? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Algo me hincó duro No ¿En serio? No No, de verdad Sí No Siéntense, por favor Pueden sentarse Siéntense, siéntense Sí, pueden sentarse Mira Ay, ya lo que Ay, ya, ya, ya Ay, gordo, gordo, gordo Vení, 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 vení ¡Cómale, Raúl! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mueve la cara del micrófono Mueve la cara del micrófono Mueve la cara del micrófono ¡Me cúta, me cúta! ¡Cómale, Raúl! No puedo Pero No, pero tranquilo No pasa nada A ver, a ver ¿Puedes sentarte, por favor? Muy fuerte ahora Te pincha fuerte Ya ¿Puedes sentarte, si eres tan amable? ¡Guau! Ah, sí, a ver ¿Pero qué es esto? ¿Estás bien? ¿Qué hay ahí? No, no, no No, no hay nada No hay nada Está todo bien Está todo bien, ¿eh? No 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 lo siento fuerte ¿Por qué? Porque usted le puso algo ahí ¿Cómo le voy a poner bien el asiento aquel? A ver, ¿pueden cambiarse de asiento? Por favor, cámbiense 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 Ahora, ¿pueden sentarse, por favor? A ver, así ¡Guau! ¡Sí, que lo mismo! ¡Sí, que lo mismo! ¡Sí, que lo mismo! ¡Eso es culpa del gordo! ¡Eso es pura maldad, eh! Sí, yo me imagino que sí A ver, a ver Duérmo, una, dos, tres Ahora ya No tengo nada que ver con esto Profundamente ahora ya Duérmo, una, dos, tres ¿Está bueno eso? Ya profundamente Ahora, así Voy a contarte Vas a abrir los ojos Vas a despertar Y el gordo ha sido Quien realmente, como dice Raúl Quien te ha dado el pinchazo Pídele, por favor Que te quite el dolor Y que te tranquilice La parte que te duele Que te duele mucho Abre los ojos Ya, ahora Él, él, él Dile que te tranquilice Dile, dile Gordo, tienes que sumarme Y quitarme el dolor ¿Por qué su cuerpo está tú? Ya, detrás de él Ven, ven Gordo, 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 gordo Raúl, Raúl No, ni te atrevas El ahora, ahora es de las dos No, yo no puedo Que te ayude Tony Manos atrás No sé qué La pincharon Gracias por acompañarnos En el día de hoy Tony Camo Que se presenta mañana Aquí en la ciudad de Miami Vamos a ir a ver En el Nikosuki Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros No me quiero meter mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video